Desde hace rato vengo sintiendo que este mundo está mal Y que la humanidad sigue dando pa' atrás Que la guerra y pandemia son las dueñas de la ansiedad Que nos quiere alegar de la verdad Pero veo que en tu mirada hay un rayito de luz Que ilumina mi alma en medio de la oscuridad Que tu mano junto a la mía son perfecta combinación Pa' curar este corazón de la maldad Muévete pa' aquí, no digas que no Hasta el fin del mundo contigo bailando me quedo yo Muévete pa' aquí, no digas que no Hasta el fin del mundo contigo bailando me quedo yo Muévete pa' aquí, no digas que no Hasta el fin del mundo contigo bailando me quedo yo Ya tu ves si es que la cosa está dura y no No era como yo quería Pero te miro bailando y yo te juro que se me alegra el día Muévete pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí No digas que no No digas que no Hasta el fin del mundo contigo bailando me quedo yo Oye, cuando yo miro en tus ojos El cariño crece y crece Lo malo se echa pa' un lado Y el dolor desaparece Y aunque se acabe el mundo Seguimos bailando corazón Y aunque se acabe este mundo Yo bailo contigo Y aunque se acabe este mundo Yo bailo contigo Pegao en una loseta Bien sabroso y bien tranquilo Y aunque se acabe este mundo Yo bailo contigo Déjate llevar mulata Son las cosas del destino Y aunque se acabe este mundo Yo bailo contigo Seguir siendo tu cantante Ser tu amante, ser tu amigo Y aunque se acabe este mundo Yo bailo contigo Y aunque se acabe este mundo Yo bailo contigo Y aunque se acabe este mundo Que se acabe este mundo yo bailo contigo Que se acabe este mundo yo bailo contigo Que se acabe este mundo yo bailo contigo Yo bailo, amada prenda querida No puedo vivir sin verte Que mi fin es quererte Y amarte toda la vida Yo bailo, con sabor y con cadencia Contigo, disfrutar cada segundo Yo bailo, nuestra historia no se acaba Contigo, aunque se acabe este mundo Y por eso yo te lo digo Que se acabe este mundo yo bailo contigo Yo bailo, nuestra historia no se acaba